Hola, saludos a todos. Estoy aquí en otro vídeo de orlandoprofesor.es y para hablarles sobre las funciones que hoy en día los profesionales de la seguridad privada, hablo de los vigilantes de seguridad como personal operativo, como ese personal que está en primera línea trabajando, están realizando hoy en día funciones que antes, digamos, que eran exclusivas de la fuerza y el cuerpo de seguridad porque eran funciones públicas y vemos que ahora el personal de seguridad privada cada vez más está trabajando en lo que son trabajos que digamos que según el debate que hay en la calle deberían ser funciones a lo mejor que deberían seguir las prestando las fuerzas y cuerpos de seguridad y no el personal de seguridad privada. Empezamos, por ejemplo, con la custodia de edificios públicos, luego otro tipo de servicios como puede ser aeropuertos, como pueden ser los trenes, como pueden ser el metro, etcétera, etcétera, sobre todo la mayoría o la inmensa mayoría de los servicios públicos donde el vigilante de seguridad está prestando servicios de instalaciones públicas, quiero decir. Y sin contar ahora más todavía, si cabe, pues lo que es los eventos públicos, los espectáculos deportivos y eventos públicos también, que lo están desarrollando el personal de seguridad y que la legislación del 2014 digamos que de una manera pues nos está diciendo cómo se debe desempeñar, cómo se debe desarrollar esos servicios y no sólo la autorización de realizar esos servicios, sino también pues cómo se deben estar realizando ese tipo de servicios. Lo cual, esto nos lleva a pensar que la importancia del profesional de la seguridad privada, que debemos de estar cada vez mejor preparados, mejor formados, mejor preparados en todos los tipos de eventos que efectivamente el personal de seguridad privada se puede encontrar en el día a día. Especialistas en rayos X, en escane, en radioscopia portuaria, en radioscopia aeroportuaria y portuaria, especialización en protección de buques o especialización de vigilantes de seguridad en puertos, o en fin, una serie de especialidades que han tenido que ir saliendo ya que el vigilante de seguridad pues debe estar prestando esos servicios y debe tener un conocimiento completo de cómo realizar ese tipo de servicios o cómo manejar esos equipos que ahora deben de manejar el día a día en su trabajo. O instalaciones que son críticas o son, por ejemplo, un ejemplo muy común, por ejemplo, la seguridad en centros hospitalarios que tiene su responsabilidad en cuanto a que tiene que tener el vigilante de seguridad, debe tener conocimiento, por ejemplo, de seguridad biológica, seguridad radiológica y, por ejemplo, como hemos visto este último incidente del hospital de Tenerife que se prendió fuego, pues saberla, conocer lo que es el oxígeno, las precauciones que debe de tener y cómo tratar este tipo de oxígeno medicinal, por lo menos saber los peligros para saber cómo comportarse y cómo detectar una situación que puede ser no peligrosa, independientemente de la emergencia o evacuación de un edificio de este tipo, como es un hospital con enfermos y con gente que no se puede mover y es una labor bastante preocupante o interesante también, como hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, el saber comportarse y tratar situaciones de estrés con un enfermo que en un momento determinado puede estar en un estado de enajenación máxima y demás. Hablamos de los temas psiquiátricos, etcétera, etcétera, sobre todo urgencias y, bueno, lo que es la atención primaria, lo que es la atención al paciente, que es donde se suelen ocurrir los conflictos más grandes en este tipo de situaciones. Y, bueno, y otro tipo de instalaciones que hablar de la seguridad aeroportuaria, la responsabilidad y lo importante que es. Y, bueno, pues todo esto me lleva a que este personal de seguridad da un paso más, a lo mejor ahora con las certificaciones profesionales, con las 350 o 400 horas de formación más, las prácticas in situ en empresas, que también las empresas valoran, tienen que valorar si el vigilante de seguridad es apto o no antes de hacer los, una vez ya finalizados los exámenes con el centro de formación, valoran también las prácticas, pues las empresas y los tutores y el personal que está a cargo de ese aspirante a vigilante de seguridad. Esto conlleva y que la formación, pues, es muy importante para este personal de seguridad y sobre todo situaciones prácticas, por ejemplo, lo que hablé en el último vídeo de este curso, ¿no?, de situación de crisis, saber actuar en este tipo de situaciones peligrosas, no solo del terrorismo internacional, terrorismo yihadista, etc., sino también en situaciones de primer auxilio, intervención de ante un ataque epiléptico, ante una parada cardíaca, etc., etc., que debe tener un verdadero conocimiento y manejo, y el curso de LEA y, en fin, también con un centro homologado y una formación acreditada en aquellas comunidades autónomas donde se obligue. Y en eso es lo que se está trabajando, en tener a un profesional súper preparado y que sepa responder en todo este tipo de situaciones. Y también, pues, por supuesto, lenguaje gestual, que es muy importante, saber a tener de las personas simplemente por un gesto o una forma de comportarse, y el lenguaje también verbal, saber la defensa personal verbal, ¿no?, como le llaman, y que ya hemos hablado también en otras ocasiones, y cómo saber, pues, reducir, pues, una agresión o minimizar una agresión verbal y llevar al ciudadano o a esa persona que nos está agrediendo, pues, a una situación de normalidad y de estabilidad y no provocar un problema. ¿Cuántos de nosotros no conocemos? Pues, a un compañero que lo que hace es meterte en un lío en vez de sacarte de un lío, ¿no? Y, bueno, es muy importante también, profesorado capacitado, profesorado que venga del sector, que conozca esas situaciones, que haya vivido ya en esas situaciones, independiente de otro tipo de personal especialista que nos pueda ayudar en la formación, pero sobre todo con gente también que conozca el sector. El vigilante de seguridad cada vez es más, digamos, más importante en la sociedad y tenemos que conseguir entre todos que esa importancia que tiene la sociedad o ese papel que tiene en el trabajo y en la sociedad, pues, cada día, pues, sea eficiente y sea el mejor para todos. No todo el mundo está capacitado para trabajar como vigilante de seguridad, que es una persona que... Primero, que sea un blinde, que tenga unos conocimientos mínimos, que sepa que le guste el público, que le gusten las personas, que le guste, en general, a la población en general, que tenga problemas de relacionarse con ellas, que no tenga ningún problema de exclusión ninguna, ni que tenga problemas con personas que sean de otra raza, de otro color, de otro sexo, de, en fin, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Tiene que ser una persona que ame al prójimo y que le guste ayudar a los demás. Ese sería el verdadero perfil de un profesional con esas características y cubriendo ese abenico de tips, digamos, que debe de tener esta profesión, cinco parámetros, digamos, que son importantes, ¿no? De los primeros auxilios hasta la protección, la autoprotección, los conocimientos en seguridad, en radio, en transmisiones, en comunicación, en, en fin, en ética profesional, de ontología, etcétera, etcétera. Y que sepa que le guste y que le ama la profesión para poder meterse a un 100% a brindar mejor servicio a la sociedad. Y eso es lo que queremos conseguir con todo este tipo de cursos de formación y trabajando seriamente entre alumnos y profesores para conseguir verdaderos profesionales que sepan actuar en su campo y que por lo menos ofrecerle una herramienta para que sepan en todo momento, pues, hacer en el momento en que sea necesario. Aquí estoy trabajando, ahí con mi ordenador, con programas, con cursos y con ideas y que bajo mi humilde opinión, pues, quiero transmitirle con ayuda también de los alumnos, ese feedback entre alumno y profesor, pues, conseguir que todos profesionalicemos el sector profesional, no solo el que trabaja, sino el que trabaja porque se trabaje mejor también en el sector. Así que, pues, nada, ya saben, aquí me... Esto es lo que quería comentarles hoy, una reflexión que he hecho hoy aquí en este apartado de seguridad, ¿no? De noticias de la seguridad y ya saben, si quieren comentar algo a través de las redes sociales o en el correo electrónico orlando.es y nos vemos aquí en orlando.es en la página web donde pueden encontrar también, pues, un apartado de los cursos de formación en la empresa donde estoy trabajando y donde pueden solicitar también cualquier tipo de información sobre cursos o ideas. Así que, pues, nada, les espero en otro vídeo.